¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mejor no llamar la atención aquí. Gracias. ¿O todavía duermo? No, no, no. No, no. No, 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 No. ¡Suscríbete! 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 ¡Hay mucho que robar! ¡Ven! ¡Ayúdame con esto! ¡Esto está lleno de mi casa! ¡Echame una mano con esto! ¡No! 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 ¡Ahhh! 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 Las heridas son como las que dejan las armas sajonas. Ya sé dónde buscar mi presa. ¿Qué? Eh, a bit crouched. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No puedo ser la verdad! ¡Te irás de este mundo sin ser nadie! Los troles se te lleven. Vi una corona en un cuenco. Estaba ahí. La robé, salí corriendo con ella y la escondí. Ahora será pasto de los gusanos que gobiernen la vieja aluvión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Ja! ¡Bien! ¡Porque el destino te va a sacar de dudas! ¡Hola! ¡Pues sí! Si eres un drenguer... ¿Quieres que comparta mi saber? ¡Los críos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Niños! ¡Me muero! ¡Eso! ¡Ayúdame, señor! ¡No digas que no te lo advertí! ¡Ahí tienes lo prometido! ¡Una victoria insustancial para mí y mi puñetazo! ¡Sigo invicto! ¿Por qué, señor? ¡Vuelve si quieres volver a probar mi triunfo eterno! ¡Yo por mi parte no lo deseo! ¡Ten! ¡Eh! ¡Ya he vuelto! ¡Ya! ¡Sí! ¡Qué momento! ¡Será tu fin! ¡No digas que no te lo advertí! ¡Que sepas que comparto la frustración que vas a sentir! ¡Ahí tienes lo prometido! ¡Una victoria insustancial para mí! ¡Sigo invicto! ¡Ya! ¿Por qué, señor? ¡Bueno! ¡Ah! 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 Esto se va a complicar si me ve alguien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios no nos abandona! ¡Aquí arrancaré las entrañas! ¡Tienes mucho por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Matemos a esa rata! ¡Por la piedad de Cristo! ¡Lavante un flechazo! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuánto me vea. ¿A qué viene, Celso? ¿Algún problema? ¿A qué viene? ¿Qué viene, Celso? ¡Suscríbete! ¡Esto será rápido! ¡Presente escaparse con! ¡Acéstrate hacia tu muerte! ¡Paga por tus pecados! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Venid contigo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me encanta perseguirse! ¡No os dobleguéis! ¡No caes con tu vida! ¡No! Mejor que no me vean aquí. Con la capucha vendrá. Yo.... Yo lo podía ser... jejeje ¡Oh mojito! ¡No lyracias inteligentes! ¡Ey! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! Juntos lo ganaremos, Vente. ¡Por los blancos! ¡Muere! ¡Cristo está con nosotros! ¡No! ¡Vas a morir! ¡No debemos bajar la guardia! ¡No debemos bajar la guardia! ¡Con tu vida! ¡Suscríbete! 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 ha llegado la paz. Es todo cuanto... Así es. ¿Cómo ha ido tu travesía? Agotadora. ¿Y cómo te encuentras tú? Tal vez sea la esperanza. Y... Va, ni bien. Pero dejemos ese asunto. Por aquí te hemos encontrado un buen lugar al pie de la colina. He pasado toda la travesía intentando invocar en mi mente una visión de este lugar. ¿Y cuánto lograste ver? Vi los árboles y el agua y la colina ondulante. Pero no llegué a imaginar tanto verdor. Es un color reconfortante para unos ojos cansados de la sal marina. ¡Valca! ¡Por los dioses! ¿Qué te trae aquí? Espero que nuestro asentamiento no esté maldito. ¡Ja! La única maldición que asola este lugar es la patanería del herrero. Resulta extraño surcar el mar y aún así sentirse como en casa. Este lugar parece rebosar energía, vida. ¿Preves un gran futuro ante nosotros? No hace falta preverlo. Lo siento en el corazón. ¿Acaso veo a Valka? ¿Por qué has tardado tanto en venir? Quería asegurarme de que fuera un lugar decente. Quería asegurarme de que fuera un lugar decente. Volveremos a hablar, Randry, cuando me haya asentado. Antes de que se me caigan los brazos, ¿qué es esto que llevo? Mis ingredientes más pesados. Plomo, barbas de ballena, motas de oro. Así me gusta que trabaje, que no le hará ningún daño. Bueno, toda esta gente que has traído hasta aquí. La vida que has comenzado en estas costas extrañas. ¿Esto te complace? Sin duda. Es un regalo saber que he construido este lugar y que protejo a esta gente. Cuando te he preguntado, has hablado primero de ti. Y pienso que eso dice más de lo que crees. ¡Salve, Eivor! ¡Azmeliora! ¡Buenos días! ¿Quién es ese hombre? No tengo ni idea. ¡Qué animado debe de ser el pueblo! ¿Ves aquello? Allí es donde está tu hogar. Háblame de tus visiones. Siguen siendo como siempre han sido. Poco ha cambiado, salvo su nitidez. Cada vez que regreso a mi visión, lo que veo parece menos un sueño y más un recuerdo. ¿Y el padre de todos se te continúa apareciendo? Sí, en ocasiones. También me hablan, pero... Parece una locura decir esas cosas en voz alta. Lo comprendo. Puedes dejar eso ahí mismo. Gracias. Hemos llegado. Es precioso, tal y como me prometiste. En cuanto me haya asentado, podremos volver a hablar de tus visiones. Valka, por favor. Tienes un don, Eivor. Eres un mensajero de los dioses. Por favor, déjame ayudarte. Quizá conozca un modo de aclarar esas visiones. Un elixir que abre la puerta de tu mente al reino de los dioses. Y si crees que se... Estaría en ti. De nada. Sobrevuelas las tierras, señor. Bienvenidos. Estoy fuera de la puerta de tu mente. Y si te encuentro. ¡Tienes un desastre! No, 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 no. No, 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 no. Un trabajo excelente. Muchas gracias por encargarte de esto. ¿Puedo ver tu mercancía? Lo que he tardado en dibujar este mapa. Voy a añadir esta ubicación a tu mapa. ¿Puede que encuentres algo interesante por ahí? Ahora está en tu mapa. ¿Es todo? Debo marchar. Un trabajo excelente. Muchas gracias. Un trabajo excelente. Muchas gracias por encargarte. Gracias. 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 ¿Estás rezando? ¿O es una ofrenda? Un último juramento, tal vez? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!